¡Boohoo Kids! ¡Ciu chu 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 ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Chuchua, chuchua, 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 guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Puño pingüino! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, 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 guau, guau! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Puño pingüino! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau, guau! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Hola! Soy Johnny de Lulukids. Escuchemos juntos otra canción. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, a ver qué había ahí. A ver qué había ahí, a ver qué había ahí. El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña es lo que había ahí. El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, a ver qué había ahí. A ver qué había ahí, a ver qué había ahí. El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí. El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, a ver qué había ahí. A ver qué había ahí, a ver qué había ahí. El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, es lo que había ahí. Se encontró otro osito, se encontró otro osito, se encontró otro osito y se hicieron amigos. Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos. Se encontró otro osito, se encontró otro osito, se encontró otro osito y se hicieron amigos. Se encontró otro osito, y se hicieron amigos.